Gracias a todos y a todos. Primero pedí disculpas porque soy uno de los que tiene salida y he sectado rápidamente, así que voy a ser breve. Julio ha hecho un panorama bastante claro sobre el tema, el contexto de cómo se ha desarrollado estas tres etapas que él describió. Yo soy uno de los que ha presentado un proyecto para gestión estatal, somos creo que seis los que hemos presentado proyectos con distintos matices. Yo he puesto algunas cosas que en otras instantes. Yo creo que de cualquier manera los seis proyectos eran compatibles prácticamente. Si hubiera pasado, lo que tenía que pasar es que la legislatura abriera un debate que no se dio y que por lo que estamos viendo no se va a dar. Que es el tema que a mí me parece importante de rescatar. Porque atrás de toda esta ensalada jurídica, interpretativa, constitucional, hay una trampa que tenemos que, en algún momento, entre todos los actores, tratar de desilvanar. ¿Por qué digo esto? Primero, defender la capacidad de la gestión estatal, porque además no es un invento soviético la gestión estatal del subte, existen antecedentes en todo el mundo al respecto de esto, al punto que la paradoja que estamos asistiendo es que algunos de los posibles gestionadores son actores estatales en sus países o en sus ciudades del subte. Paradoja que hemos vivido en algún momento de los años 90, no exactamente la misma, que hemos vivido empresas de origen estatal que fronteras de afuera gestionan salvajemente y en las peores condiciones, a diferencia de su capacidad de gestión interna. Un ejemplo, al voleo, y no es que todo sea igual, es Iberia Aerolíneas, pero sería un buen ejemplo. Y la Argentina tiene una memoria muy fresca de este tipo de cuestiones. Casualmente, una de las que aparece... No, yo no quiero decir esto, porque estoy tirándose en algunas puntas por dónde está pasando el debate de la coyuntura ahora con esta cuestión. Casualmente, y en off, cuando ellos dicen, porque antes de entrar casualmente y en off, lo único que hemos tenido es un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que consta de tres artículos. Un proyecto de ley que en sus fundamentos, por ejemplo, para explicitar por qué deberían ser hasta 15 años, parece que fueran las carabelas de Colón las que están viniendo trayendo los insumos para los posibles gestionadores, porque habla de las dificultades de adaptación que van a tener y por eso están los fundamentos. Explicitar por qué tiene que ser esa... Son 12 más 3, ¿no es cierto?, de la posibilidad de gestión. Bueno, esos fliegos nunca se mandaron ni se mandarían a la legislatura, es lo que dicen también, nunca se habría abierto el debate. Y cuando vino el presidente, desbase a la legislatura, que es la única referencia que nosotros podemos tener a esta cuestión, respondió a algunas preguntas, por supuesto en forma muy genérica, pero entre ellas, ¿por qué no está tal? Porque no nos parece adecuado. Esa fue la respuesta que yo pregunté y esa fue toda la respuesta. Es decir, en el debate no están, no hay debate acá atrás de esto. Acá hay una interpretación constitucional que, por ejemplo, dice, porque lo que dice la Constitución es que el espacio público, la Constitución hace referencia al espacio público, ellos dicen que esto es un servicio público. Y todo esto es en conversaciones, porque no hay ningún lugar donde se haya discutido. Es decir, García Vila, que es el presidente de la comisión, que debía tratar esto y que fue dilatando el tratamiento, ni siquiera no se llaman una reunión de asesores. Creo que hubo de presentación allá cuando llegó el proyecto originalmente. Lo que ellos dicen es que entonces, como es el servicio, porque lo único que entraría en la discusión es la operación y nada de lo que está alrededor, porque todo lo demás quedaría en cuestión de base, entonces no está el espacio público. La interpretación que la fundamentan en un proyecto que fue el de Higiene Urbana, la concesión de una de las zonas de Higiene Urbana, que se hizo con 31 votos. Todo amañado, quiero decir, porque además también está amañado lo siguiente. Decía, se supone que hay tres actores que son los que vendrían. Un actor posiblemente, no sé de qué ciudad, pero alemán, otro sería el subte de Madrid específicamente y otro subte de París. Son los tres que ellos vienen diciendo que podrían estar. En todos los casos hay componente estatal. Claramente en los tres casos hay componente estatal. Entonces, una línea de pensamiento, todo en el marco de la especulación a la que hemos sido sometidos por esta ida, que quiero decir claramente, son 40 votos. Yo he pedido a dos constitucionalistas y los dos me han dicho, claramente son 40 votos. Ahora, puede ser que no, puede ser que los constitucionalistas o los que uno convocó estén equivocados. Bueno, ¿dónde vamos a discutir eso? No lo sé. Porque la prórroga es porque ellos saben que son 40 votos. Y esto se fue dilatando hasta un punto en que ya no se puede, la prórroga va a ser por seis meses, ya lo están anunciando, va a ser hasta julio, después veremos qué es lo que sucede. Porque hay doble especulación. Primero, la nueva composición, que todavía estamos a tiempo de frenar, quiero decir, pero una nueva composición con una mayoría muy fuerte por parte de ellos. La dilución por parte del sector del radicalismo que hoy está opositor y por lo tanto una previsión de que puede ser cooptado para esa lógica. Así que hablo así para que se entienda en qué contexto estamos moviéndonos y se entienda también que atrás de toda esta ensalada de interpretación hay más trampa. Quiero advertir seriamente sobre esta cuestión. Porque se niega la discusión, porque hay seis proyectos opositores, porque no se mandan los pliegos a la legislatura, porque se hacen interpretaciones constitucionales, y que además no hay lugar donde cotejarla, y porque también rumores dicen que en realidad cualquiera sea, bueno, primero, el alerta que no es un alerta abstracto, porque esta idea de que empresas estatales, cuando gestionan fronteras afuera, lo hacen de una manera salvaje, insisto, ya hay un antecedente, pero además porque seguramente van a entrar a un socio local. Es imposible pensar que no hay un socio local. Y ellos dicen que con rollo no quieren saber más nada, pero al mismo tiempo la misma persona dice que en realidad el único socio con expertise que existe es rollo. Cuando a mí me están diciendo seis cosas y todas son confusas, hay una trampa. Y tendremos que terminar entre todos los actores de desilbanar y advertir durante el periodo de discusión de acá hasta fin de año, es casi un hecho que va a haber una prórroga, es inevitable que va a haber una prórroga, no hay ninguna manera, porque además el que presta un servicio público tiene obligación de prestarlo hasta que exista una lógica de relevo. No puede parar de prestarlo y ya no hay tiempo, porque en el caso además de lo que nosotros planteamos, sería una ley de lo que se llama segunda lectura, como es un parlamento unicameral, unicameral tiene que atravesar dos periodos, dos veces, con una audiencia pública y con una cantidad de cosas que ya no dan los tiempos por el proceso electoral. Entonces, no quiero hacer una defensa específica del proyecto de ley que yo presenté, porque algunos de los elementos, incluso que recién se planteaban, están incorporados, la representación de los usuarios, de los trabajadores, el tema del ente regulador, organismo de la Constitución, que no es tomado hasta aquí como un dato específico para canalizar los reclamos de usuarios. El marco que planteaba Julio recién, está claro desde el enamoramiento del Metrobús para acá y desde los planes originales que el gobierno de Macri planteaba en relación al subte, a lo que vemos ahora, al estancamiento en 53, que son los kilómetros de extensión, o la última inauguración del subte A, que fue, no, perdón, el H, que fue de planes que ya estaban en desarrollo, de la terrible crítica a lo que el gobierno anterior hacía con la línea E y la parálisis también de las obras, ya llevan dos años y no logran avanzar, decíamos el decrecimiento de la cantidad de usuarios, otras trampas colaterales, como por ejemplo, uno de los grandes planes que tienen para el área metropolitana, que es el RER, las redes presos regionales, que no aparecen en la discusión, que circulan en paralelo a la discusión y que sin embargo, quien vaya a ser el que gestione en los próximos 15 años va a ser un gran beneficiario de ese sistema. Y no podemos, si uno va a discutir un sistema integral, tiene que poner en la agenda todos los temas que están, y este es uno de los temas que va a construir. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente quería dar una llamada de alerta política sobre qué es lo que están haciendo, porque la verdad, yo no tengo una sospecha final, pero me parece, en primer lugar, que ellos ya tienen decidido el socio, que hasta ahora no les da y por eso están haciendo este registro, y que en eso, al final del camino, aunque ellos digan que no, el rollo sigue estando. Porque no hay nadie que pudiera hacer, para un tipo de gestión como están planeando, el socio local que no sea rollo. Entonces, tratar de ampliar esta discusión, que no se limite a una discusión interna a la legislatura, hacer las interpretaciones correspondientes, hacer un movimiento, porque una de las cosas que dice García Vila, que es un reciente, bueno, siempre fueron paraoficialistas a través del grupo al que él pertenece, es a nadie le importa, ¿no? Que es lo que ella contaba al principio, y lo que está en la nota, y que, además yo hablo con García Vila, porque evidentemente, cuándo vas a poner tratamiento a este tema, cuál es el objeto, y bueno, no es cierto que a nadie le importa. Lo que está claro es que hay una agenda que está superando eso, pero hay que volver a explicar estas cuestiones, ponerlas en la agenda colectiva, los compañeros trabajadores tienen, por supuesto, además un perfil mucho más tarde, porque también la gestión ha fracasado, y cuáles son las cosas que se pueden hacer, pero yo lo que convoco es a que esto no sea solo un seminario, o solo un encuentro para discutir esto, sino que comencemos a tratar de introducir el debate de una gestión estatal y de la trampa que se está gestando atrás de las variaciones que el PRO propone sobre el fin del acuerdo operativo a fin de año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.